Cartoon Network celebra el Día de las Madres, pero algo sale mal, ¿o no? Iguala. ¿Cómo que iguala? ¿Qué pasa si te digo que Cartoon Network acaba de hacer ciertas cosas para festejar el Día de las Madres, pero por más de que ellos tenían toda la buena intención, las cosas no salieron para nada bien y... ¿Qué pasó? Es que hacer dinámicas con el Internet es una basura. Internet es cruel. Mayormente es cruel el Internet. Y cuando te dan una dinámica, la aprovechan de una forma fatal. Ven los... ¿Cómo se llama? Los... agujeros en esa dinámica y hacen cosas que no deberían hacerse. Y se hizo todo un caos. Ya les adelanto que esto es algo que acaba de suceder, por lo que supongo la mayoría no está enterada de esto. Verán, en México y en algunas partes de Latinoamérica, el Día de las Madres se celebra en... Quita ese Sven de Humo. ¿Que este pata no es bueno? ¿No les gusta chat? Pero parece que es un caso. ...el 10 de mayo. E incluso todo ese fin de semana, las familias están o llevando a su mamá a comer, o dándole algún regalo, o bien simplemente pasando un rato de calidad con ellas. No es locura la madre de Gumball, ¿ah? Es este... ¿Cuántas responsabilidades tiene? Y las cumple todas. Pregunta chat. Ya le dieron su buen regalo a su madre, ¿no? ¿Qué hicieron por su madre ayer para los mexicanos? Y mañana que harán por los peruanos. Bueno, y los otros también. Demasiada rule. ¿Qué? No me refería a eso. Enfermo furro asqueroso. Que cocina. La llevaré a salir. Bueno, eso está bien. Yo le daré un abrazo y un beso. Yo le bailé el ratón vaquero jajaja, no es cierto. Mi madre ya partió hace años por el bicho T.D. Yehupentasad. No, hermano. No era para ponernos sato el día de hoy. Realmente lo siento. Soy Logan. F.T.M.E. Fue tremendo, compañero. Y como era de esperarse, Cartoon Network Latinoamérica se sumó a este día y a esta celebración. Y algo muy peculiar que se les ocurrió fue hacer una publicación en varias de sus redes sociales oficiales. Publicación en la cual ellos ponían algunas imágenes con personajes que son mamás de algunas de sus series animadas. Y obvio que son buenas madres. Por ejemplo, publicaron esta foto del increíble mundo de Gumball que dice Gracias mamá por dejarme calentar lasaña en 180 grados y usar tu maquillaje. Y bueno, ahí se puede ver que resaltan a Nicole Watterson. La publicación tuvo muchos me encorazona, muchos comentarios positivos. Así es la vida, mi amigo. Hay que seguir, es lo que querrían todos, cara sonriente. Obvio que seguir, ¿no? Aunque siempre esa no dice así, te pega fuerte. A pensar para adelante nomás. Gumball igual usa maquillaje. Es verdad. Gumball hace mucho... Gumball hace locuras. Muy buena serie. Lástima que... Hasta ahora su película que entró a su final. No sale. No sé si la cancelaron o... No sé qué pasa, pero el pobre Gumball no tiene su final todavía. Diciendo que Nicole Watterson era una buena madre, que era un excelente ejemplo y todo bien. La siguiente imagen que publicó Cartoon Network fue la de la mamá de Clarence. Y el texto dice Gracias mamá por enseñarme que las piedras y arena no son comida. Y nuevamente... Bueno... Está bien, supongo, ¿no? La publicación tiene reacciones positivas y comentarios como Todo es comida con la salsa correcta y Gracias mamá por ser mamá y papá. No, aquí dice Gracias mamá por ser mamá y papá. Las tildes papá. Aquí, gracias mamá por no llevarme al colegio, debería decir acá. Así que todo bien. La siguiente imagen que publicaron fue esta de las abuelas del hermano de Yorel y el texto... ¿Y de estos... ¿De dónde son estos tipos? No conozco esta serie. Dice Gracias abuelas por darme siempre los mejores regalos y consejos. Y como era de esperarse, tuvo también reacciones muy positivas. Y es que hay muchas personas que prácticamente se criaron con sus abuelas, entonces para ellos las abuelas son como sus segundas... Sí, sí, bueno, ya entendimos el chiste. Dice mamá por apreciar mi belleza. La mamá de Johnny Bravo siempre lamentaba sus ánimos, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo mucho de Johnny Bravo. ¿Era buena la mamá de Johnny Bravo? Gracias. Creo que sí, ¿no? Suena como Johnny Bravo. Bueno, sí suena como Johnny Bravo. Pero no sé si la mamá actuaba así. Mamá por apreciar mi belleza. Y bueno, para las mamás... Johnny Bravo, pero caga de risa, ¿eh? Siempre sus hijos son... Y sería muy funado, muy funado. Pero luego él recapacitó cuando le tocó ser mujer. Dije, chucha, ¿sí soy así de pesado? ¿De jodido? Los más guapos o guapas. Así que todo bien con esta imagen se llenó de reacciones positivas y eso. También algo que causó muchos sentimientos fue esta imagen de Muriel con coraje. Oh, Muriel. No es su madre directamente, pero bueno, sí. No, gente. Ese capítulo del coraje cuando encuentra a Muriel, básicamente de los últimos, da muchos sentimientos. Pero ya, ¿dónde está lo importante? Sí, sí, sí. Las cuales ya estarán viendo en pantalla con respecto a todo qué fue lo que salió. Comentarios positivos y reacciones muy buenas. Pero en... Pero ellas no son madres. ¿Qué? Pero ellas no son... ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Comentarios positivos y reacciones muy buenas. Supongo que se desfile a sus mamás. Pero Mandy odia a su mamá. La maltrata. Ella no sé cuándo... Ella tiene millones de años, creo, miles. Ellas... Ellas nacen de piedras. ¿Has hablado de la madre Gwen? No sé. No, no. Pero entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Bueno, es aquí donde entramos a la parte controversial de todo este video que se... Luego de tres minutos. ...que muchos de ustedes es la parte que más esperan. Así que pongan atención. Todo iba bien hasta que Cartoon Network publicó esta imagen que estás viendo en pantalla. Donde se puede ver a Steven de Steven Universe y Rose, es decir, la madre de Steven. Y el texto de la imagen dice... Gracias mamá por darme un pedazo de tu magia. Y bueno... Pero en teoría reencarnó... No le reencarnó, sino... Le dio... Todo, ¿no? Pero al final... Pero no solamente le dio esto, le dio, claro, una guerra. Le dio... Le dio crímenes de guerra también. ¡God! Bueno, si tú no conoces tanto la serie o si la conoces muy poco, tal vez dirás... ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Por qué alguien podría ver mal esta publicación? Bueno, para empezar, esta es la única imagen de todas las que publicó Cartoon Network del Día de las Madres que la reacción que más tiene son... Me entristece. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por los equilibrios de guerra? No necesariamente las personas dieron me entristece porque esto les cause nostalgia, sino más bien les entristecía que Cartoon Network hubiera puesto a Rose, la mamá de Steven, en este post de las madres hasta cierto punto ejemplares de sus series. Absolutamente todos los comentarios de esta imagen tanto la... Ahora que lo pienso, pregunta. Fuera de bromas, ya fuera de bromas, hablando en serio sobre Steven Universe, que solamente he visto la serie normal y la película. ¿Por qué Rose tuvo a Steven? ¿Por qué no acabó la guerra y luego no...? ¿Por qué hizo te dar un hijo y ya está? Muy buenas tardes, señor Carlos. Le habla Corporación Stars para avisarle que usted ha sido seleccionado para continuar el legado Redfield. Deberá presentarse a firmar los votos matrionales con Claire para más info-contacte con su hermano Chris. Ok, no. Hola, TD, Yehu y Chat, los... No fui yo. Johan, ¿qué hace por Dios viste? Johan, este... Y no, el legado Redfield no será conmigo, tiene que ser con Leon. Fuera de bromas, o sea, al tener un hijo y ella morirse por eso, le traspasó todos los crímenes y toda responsabilidad a él. Pero no era necesario que ella se matase para eso. Mejor hubieran puesto al profesor Utonio, será hombre, pero fue el padre y madre que las chicas coquetas necesitaban TD y EU fino. Yo diría que Rose tuvo que haber acabado sus crímenes y luego ya tener el hijo, ¿no? O sea, lo trajo en momento de super crisis, coquetas. Gente, no le hagan mucho caso a lo que bueno por ratos. Y ahí supongo que está el problema. O sea, tenía dos opciones, o seguir la guerra y terminarla, o tener un hijo y que lo termine él por ella. y amante rosa, bueno, eso. O lo estoy entendiendo mal. Eso fue lo que pasó, ¿no? Le arredó la funa. Eso fue lo que pasó. Oye, estoy loco. La publicación que Cartoon Network hizo en Facebook como en la de Instagram se llenaron de comentarios negativos. Y es que los que son conocedores de la serie de Steven Universe, muchos de ellos opinan que Rose no fue para nada una buena madre. Y en este video no me voy a poner a explicar el por qué muchos opinan eso. Ojo, no todos opinan igual, pero muchísimos, la gran mayoría sí. El caso es que solo hace falta hacer una pequeña búsqueda en YouTube para toparte con videos donde te explican todas las cosas malas que hizo Rose, la madre de Steven, y cosas en las que incluso afectó negativamente a Steven. Así que bueno, los comentarios de esta publicación se llenaron de cosas como gracias Rose Cuarzo por... Y pues ya no... Por los crímenes de guerra. No ponían nada. Otros comentarios decían gracias mamá por traumarme debido a tus asuntos de guerra. Gracias mamá por darme traumas con tus guerras, ser múltiples veces secuestrado, interrogado, regañado, apalizado, desaparecer cuando nací... Casi... Casi volado o dice casi violado. Casi violinizado. ¿Algo así pasó en la serie? ¿En qué momento? ¿Me perdí de algo? Se parece cuando nací. Bueno, en teoría se murió. ¿O no? ¿O se transformó? ¡Mick Chero! No, ¡Mick Cachero! ¿Cómo? Mike... Mike... Nos vemos mañana, Tadeo. Mike Chero. Gracias por el dólar. Gracias por estar aquí. Y generar en mí complejos de inferioridad crisis existenciales. Gracias mamá por dejarme tra... Te diste de nuevo, XD. Ahora es tú, Lolo. Ya no puedo confiar en nadie que... que debits... que de dólar. ...ún más de sobra para dar y repartir. Gracias mamá por hacer que todos me odien o por pensar que moriste por mi culpa o porque piensan que soy tú en otra forma. Gracias mamá por heredarme un conflicto bélico extraterrestre y gracias por abandonar a tu bufona para que luego ésta se vuelva contra mí para vengarse. O... Es que todos los problemas que tenía ya se los pasó al Steven. No te leí, lo siento. Copito, saludazos. ¿Quién es el quechero barra baja? Silencio. Será Mike. Rey gordo, tú y mis amigos de la U también me dicen Rey gramo por las mayúsculas. Todos tienen el mismo problema de dislexia. Rey gordo, tú ya eres el Rey gramo, quédate con eso. Y demuestra. Se adquiere el baño otra vez. El estómago flojo ha vuelto, ya no aguanto más. Pero sí, voy a estar ahí unas dos horas, así que ya fue. Esto ya se estaba poniendo demasiado personal en contra de Rose, la mamá de Steven. Pero los comentarios seguían. Aquí es momento entre los haters del final y los fans Steven. nos unimos como hermanos para decir que Rose fue todo menos buena madre. Ya quítenla y pongan Garnet o Perla. Gracias, Diamante Rosa, se refiere a Rose, la mamá de Steven, por huir de tus problemas y heredarme tus problemas y conflictos con toda la gente que lastimaste. Bueno, entonces aquí lo que pasó fue como un debate brutal por poner que Rose fue buena madre, básicamente. Perla que odiaba a Steven, ¿verdad? Perla odiaba a Steven, ¿no? Porque recordaba que por Steven perdió a Rose porque Perla quería con Rose. Yo cuando veía la serie decía yo, ¿todas están locas? ¿Todas aquí están locas? ¿No hay nada normal? Y luego venía Garnet, ¡oh, por fin! Y luego no sacó, no me acuerdo que sacó y dije, no puede ser, otra igual. Y bueno, si nos vamos a los comentarios de Instagram... Pero tiene sentido porque tienen tramas de guerra y ese tipo de cosas. Supongo yo. Porque la guerra de las traumas. ...más de lo mismo. Cosas como que Rose no merecía estar entre este grupo de madres de series de Cartoon Network que digamos eran ejemplares. También había más comentarios de insultos y demás. No tienen una idea el hate que le cayó a esta publicación por el hecho de que Cartoon Network metió a Rose en la celebración del Día de las Madres. Al final, Cartoon Network ignoró el tema, ignoró los comentarios negativos lo más que pudo, pero vaya, desataron todo el enojo por parte del fandom de Steven Universe. No sé si Cartoon Network hizo esto a propósito para causar algo de controversia y que las personas comentaran en las publicaciones o tal vez ni ellos mismos se esperaban todo el caos que iba a causar. No, falso y seguro es un tipo que no vio las series por completo y ya está. Los M suelen ser así y no van a ver todas las series de todo lo que tiene un canal. Pero bueno, no sé qué opinas tú de todo este caos que acaba de suceder. Déjame saber tus conclusiones en la caja de los comentarios y déjame saber si tú crees que Rose se merecía o no estar entre esta publicación del Día de las Madres de Cartoon Network. A ver, yo la verdad no lo tengo claro por qué demonios Rose tuvo a Steven en medio de una guerra sabiendo ella que además la guerra iba a recaer en él. No debió hacer eso. Mira, te explico. Rose apenas entendía las costumbres de los humanos, sus sentimientos y que son lazos muy importantes. Tú vas a creer que ella iba a quedar embarazada después de ponerla con el papá de Steven? También puede ser que el papá pensara que hacer un alienígena no iba a quedar embarazada y pues pasó. El problema pasa cuando Steven para poder vivir necesita una gema igual que su madre y la única que podía darle es ella misma. Digamos que sacrificó su vida a cambio de dársela a Steven. A mí nunca me da las gracias pipipi. Qué mentiroso que eres Nemui. A ver, tiene razón basado quien escribió esto, no sé quién. Puede ser que tenga razón. Ella tuvo un hijo y no sabía que iba a morir a tener un hijo. Ese hijo. Entonces fue algo que pasó sin saber que iba a pasar así. O sea, tuvo un hijo y ha estado feliz pero este hijo se iba a morir y solo podía ver con la gema que tenía ella. ¿De dónde sacaste eso? Del chat que el bot lo borró.